¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Día Samán de la Suerte Fantástica Día Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video. No olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!